Hola amigos de Trotamundo, hola Andrea, ¿cómo están? Hoy se me ocurrió hacer un licor que podemos regalar para el día del padre, ya que falta poco. Necesitamos muy pocos ingredientes, muy económico. Es un licor de café, imitación a la tía María. Es muy fácil, lo que vamos a necesitar es en una ollita poner a hervir 800 mililitros de agua, con 4 saquitos de té, sí, té. Al que le vamos a agregar 300 gramos de azúcar. Y vamos a mezclar todo hasta que se disuelva bien el azúcar, ¿sí? Y vamos a agregar 3 cucharadas soperas de café, si el café que viene en frasco. 3 cucharadas. Vamos a mezclar bien hasta que se disuelva todo el azúcar. Y vamos a agregar también un chorrito de esencia de vainilla. Ahí está. Vamos a esperar a que se enfríe. Y cuando esté frío, vamos a agregar el alcohol que estamos usando para el coronavirus. Sí, el alcohol. Este se puede consumir. Hace rato con Andrea hacíamos licores. Vamos a ponerle 200 mililitros de alcohol. Sí, lo ideal es que este licor lo dejes estar estacionado 10 días, más o menos, para que vaya bajando un poco el gusto fuerte que va a tener alcohol. Pero si sos ansioso, probalo. Va a estar un poquito fuerte el primer día. Pero vas a ver que queda re bueno. Yo voy a esperar a que se enfríe y ahora te muestro cómo hacemos para poner una botella. Buscás una botella linda y lo dejas guardado ahí y se lo podemos regalar a papá. Esperamos ahora que se enfríe y seguimos. Bueno, esto ya se enfrió un poquito. Yo para ustedes me estoy apurando un poquito. Y vamos a agregar 200 mililitros, así decía la receta, 200 de alcohol. Yo la verdad que no somos muy alcoholeros y le puse 100. Vos vas probando. Si lo querés más fuerte, le agregás más. Pero el alcohol que usamos para el coronavirus, el del 90%. No tengas miedo. Y ponemos el alcohol. Lo mezclamos bien. Y te buscás una botellita linda, podés decorar una botellita, le pones un monito o algo. Y agregás y lo vas colando así. Y lo dejás, lo importante es que lo dejemos descansar. Lo ideal sería 10 días, pero esto... Uy, 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 tiré todo afuera, perdón, chicos. Lo colás. Ahora vamos a ver cómo queda el frasquito. Mirá el color que tiene. Vos hacelo probar y no le digas que no es... O tenés una botella de silicor. Ponelo adentro. Te digo, nadie se la cuenta. Está muy bueno. Económico, pocos ingredientes. Mirá cómo quedó. Bárbaro. Bárbaro. Adornás una botellita y ya tenés un regalo para papá o para un amigo. Así que pruébenlo. Andrea va a escribir los ingredientes que lleva. Muy fácil. Pruébenlo y después me dicen, ¿eh? Un beso. Hasta la próxima. Más. Más.